Que buena suerte he tenido en conocerte Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir No te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así de lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así de lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así, de lo divino, nada se compara con ti.